Tu amor se ha posado en mi ventana y de pronto siento ganas de quererte hasta morir Tu amor como reflejo de luna, sé que como tú ninguna me ha robado el corazón Tu amor se ha posado en mi ventana, se hace imposible el mañana si no estás cerca de mí Sincero como aquel beso primero, comparación imposible, fuente de mi pensamiento No te olvides del amor que me juraste porque sé, que las palabras se las llevan a ir No te olvides del amor que me juraste porque sé Tu pelo como una caricia, sabe que con una mirada El tiempo ya no tiene prisa y el mundo se para Tu pelo como una caricia, sabe que con una mirada El tiempo ya no tiene prisa y el mundo se para No te olvides del amor que me juraste porque sé, que las palabras se para Te extraño Como la noche y a la luna llena Como se extraña la mañana sin ella Como te extraño Como la brisa de la primavera Como la lluvia cuando te golpea No te olvides del amor que me juraste del amor que me juraste porque sé, que las palabras se las llevan a ir No te olvides del amor que me juraste porque sé, que las palabras se las llevan a ir Música Sé que como tú ninguna me has robado el corazón Ay, no te olvides del amor que me juraste porque sé Que las palabras se las llevas y todas Ay, no te olvides del amor que me juraste porque sé Tu pelo toma una caricia, sabes que con una mirada El tiempo ya no tiene prisa y el mundo se para Tu pelo toma una caricia, sabes que con una mirada Y el tiempo ya no tiene prisa y el mundo se para Tu pelo toma una caricia, sabes que con una mirada Y el tiempo ya no tiene prisa y el mundo se para Tu pelo como una caricia, sabes que con una mirada Y el tiempo ya no tiene prisa y el mundo se para Tu pelo como una caricia, sabes que con una mirada Y el tiempo ya no tiene prisa y el mundo se para Gracias por ver el video.